Hola, soy Carolina Vasco, fisioterapeuta de líneas hospitalarias y el día de hoy le vamos a hablar de la lámina de gel en mayo. Es un dispositivo médico hecho en gel polímero, el cual se adhiere a la piel para humectarla, suavizarla y protegerla de manera continua. Esta se puede recortar a la medida deseada. Estas láminas las podemos encontrar en diferentes tamaños, 10x10, 10x20, 20x20 y 35x50. Estas láminas se recomiendan para el tratamiento y prevención de las cicatrices hipertróficas cerradas y geloides. Se recomiendan utilizar si existe herida abierta o costras en el sitio de la cirugía. Tampoco se deben aplicar cremas humectantes y se debe sujetar con cinta microcorro. Este y otros productos los puedes encontrar en nuestras tiendas a nivel nacional o en nuestra tienda virtual ortopedicas.com.